Ahora vas a disfrutar de el mas rico pastel alemán Míralo, es una delicia, hecho por el mejor pastelero Tiene una forma como de corazón, similar a un pretzel, con un dulce de pudín Es una obra de arte, hay que estudiar muchos años para llegar a hacer esta maravilla A ver, vamos a probar Wow, es una masa tipo hojaldre ¿Ves? A ver Delicioso Todo de primera, a ver esto Muy rico Y este video lo hago especialmente para ti Para que te relajes Para que disfrutes como yo de este pastel Aunque sea disfrútalo virtualmente Con los mejores ingredientes Mira Una delicia Bueno El placer mas grande que existe es comer Y si es algo rico y delicioso, mejor Así que a disfrutar Mira que bonito Es una delicia A ver un poco mas Si te gusta, comenta Si te gusta, comenta Espero que te hayas relajado y disfrutado como yo de esta delicia Espero que compartas este video Espero que compartas este video Que lo comentes y te suscribas Y te suscribas Aufídense Y te suscribas